hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en majagüal y quédense a ver este vídeo para que sepan qué hacer en majagüal dónde comer y dónde hospedarse majagüal es el mejor destino paradisíaco para vacacionar ya que es muy tranquilo y tiene unas playas muy bonitas lo más que destaca de este lugar es que tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo así que lo primero que tienen que hacer es un tour en lancha para visitar el arrecife y hacer snorkel el tour dura aproximadamente una hora y cuesta 300 pesos por persona y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden pasar a la casa de la langosta, donde venden una langosta a un peso el gramo. Y la verdad te lo dejas de escoger, el señor muy amable, muy atento, así que no se van a arrepentir, ya lo verán. Y por ejemplo, pesamos, esas langostas están del tamaño indicado para quedar cremosa la carne. Ya muy grandes, muy viejonas, y es más dura su carne. Ahí por ejemplo, sería 9.60. Con su papa y eso. Se ha preparado, ¿no? Sí, sí. Al mojito de ajo, no necesitas que mango, que terminor, que como que eso. La langostas le come natural o ajo manteca. Miren nuestra entrada, son camarones y guacamoles con totopos. Y una salsita, se ve rica, se ve rica, con piña. Y pues los totopos ya nos lo acabamos. Agarra guacamole, nada más para que tengas cuidado así, a ver, te digo si pica. ¡Yona! ¿Y él y tú? ¡Órale! ¿Todo chingón? La verdad, estuvo muy delicioso. Ahora vamos a esperar a la langosta. Rica y deliciosa langosta. Con un caracol. O con el arroz en forma de caracol, ¿no? Una papa. Y muy rica, la verdad, sí. Sabe muy rica. Sale fácil, pero se tiende. Algo que destaca de la casa de la langosta, es que tienen muy buena hospitalidad. Son muy buenos anfitriones. Uno se siente como en casa. La verdad, vale mucho la pena visitar este restaurante. Ahora les vamos a presentar nuestra habitación. Que queda solo 5 minutos del faro. La verdad, ahorita van a ver, el lugar está muy tranquilo y muy grande. Pues ya entramos. Lo primero que vemos es la cocina. Y una habitación con una mesa y una camita. Pues ahí nos dejaron aguas. Está una licuadora. Ahí está la estufa para que puedan cocinar. Otra habitación. Ya están descansando. Tiene otra mesita. Ahora les vamos a enseñar el closet. Pues ahí tiene unos cajones para guardar la ropa. Y para colgar. Ahora, en la parte del baño, tenemos una lavadora. Por si ustedes hacen un largo viaje como nosotros, van a llegar y a lavar su ropa. Nada más compran su jabón. Ahí está el retrete. Por recomendación, no vengan en verano. Porque se van a encontrar con mucho sargazo. Así como lo están viendo ahorita. El sargazo está por toda la playa. Hasta en las zonas hoteleras. Miren nada más. De hecho, ni gente había por lo mismo. La playa estaba muy tranquila. Sin gente. Y pues nos tocó un mal clima. Pero a pesar de eso, nos la pasamos increíble. Conocimos lugares. E hicimos snorkel. Ahora, si queremos ver todo esto mejor, vamos a evitar de contaminar, de tirar basura. Miren nada más. Pues esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y regalarme un like. Para que pueda compartir más contenido. Hasta la próxima. Saludos. Y ya está